¿Qué ha dado la limón? El último de la guardería, cuando ya pensamos que ya no le iba a pasar. Pero nadie se asombre, que vamos a cantar, vamos a cantar con él, José Antonio Legas. ¿Qué ha dado la limón? ¿Qué ha dado la limón? El último de la guardería, cuando ya pensamos que ya no le iba a pasar. ¿Qué ha dado la limón? 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 Vendremos el venidero, vendremos el venidero Y hasta aquí las tolleran, de la sangre bon y bonas Si otra cosa no lo quieran, de la sangre bon y bonas